Muchas semanas después. Las muertes de Knuckles, Tails, y ahora tendré que ver la muerte de mi segundo héroe de la infancia, Sonic el erizo. Decidí no pensar en eso, y continué con mi investigación, al entrar al juego, la pantalla de título, solo mostraba el anillo gigante junto con el cartel que debería decir, Sonic the Hedgehog 3 y Knuckles, pero estaba en blanco, de hecho, solo estaba eso, no había fondo, objetos, opciones, ni nada, solo estaba la opción de comenzar, Al entrar, vi que las primeras dos ranuras de Tails y Knuckles estaban bloqueadas, recordándome que ambos ya murieron, por lo que el único que tenía disponible, es el de Sonic. Pero, algo extraño ocurrió, no puso la escena de la isla ángel, si que empezó otra cinemática, esta decía. Hace dos meses. Y entró con Sonic bajando del tornado, Sonic usa una especie de comunicador y le habla a Tails, este le dice. Tails, estaré un rato en Green Hill, recordando esos días, en cuanto termine de recorrer el lugar, iré a Angel Island para ir por el Vigo Choncho. Vale Sonic, yo también quiero visitar mi isla antes, de estropearle los planes de ser cara huevo, te alcanzaré cuando termine. Perfecto, así me dará más tiempo de explorar. Y después empezó el acto. Lo que me tenía más impactado es, que tuviera que empezar desde Green Hill, yo pensé que sería un lugar del juego de Sonic 3, no el de Sonic 1. Pero al menos ya me sentí muy tranquilo, todo estaba normal, nada de que preocuparse. Cuando acabe el primer acto, seguía tranquilo, lo mismo con el segundo, pero al entrar al tercero, era muy diferente, solo era un camino plano, con impulsadores de sonidos y cuando miré arriba, había un montonazo de badniks. Me asusté ya que para colmo solo había un anillo, por lo que corrí sin detenerme, la meta estaba demasiado lejos, tardé como dos minutos en dejar de correr, y tuve la suerte de no ser disparado por uno, ya llegué con el jefe, y lo derroté muy fácilmente. Y al escapar y liberar los animales cautivados, apareció otra cinemática, esta mostraba como Robotnik se baja de su nave todo furioso en su base, y el dijo enojado. Sonic. Ese, maldito, errizó, y ya me tiene harto. Ya no lo aguanto más, estoy cansado de siempre fracasar, siempre me gana, nunca tengo la victoria, quisiera que algo me dé la victoria asegurada, pero, ¿dónde puedo sacar ese milagro? Necesito algo más allá de lo sobrenatural para darle pelea a esa peste azulada. Después de eso, apareció una cirueta, que parecía como un montón de códigos corruptos, y el físico no se parecía a nada, y Robotnik se llenó de alegría, ya tenía con qué matar a Sonic, o eso es lo que él pensó. La figura misteriosa dijo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿A qué vive este mundo? Maravilloso, simplemente maravilloso, debo aprovechar esta oportunidad, no puedo estar equivocado, con esto a mi poder, finalmente conseguiré a mi Kilares erizo asqueroso. Soy el Dr. Robotnik, y yo te traje a este mundo, para que mates a Sonic y a sus amigos, y así seré el gobernante de todo. Matar a Sonic y a sus amigos. Matar a Sonic y a sus amigos. Matar a Sonic y a sus amigos. Ya lo recordé, mi misión aquí es controlar a este universo, y unir energía, para tener el poder salir al mundo real, y controlarlo por completo, necesito un buen cuerpo para llevar mis planes a cabo. De momento no puedo matarlo, necesito de su ayuda para darme el mejor cuerpo, y duro mucho que tomar el suyo, sea buena idea, seré paciente hasta entonces. Después de eso Robotnik le dijo donde se encuentra Sonic, y la figura va a por Sonic, y termina poseyéndolo. Siiii, al fin. Esto es lo que buscaba, ya no lo necesito más, hasta nunca Dr. Robotnik. Luego de eso se va volando, regreso a la pantalla de título, y dice, corre, o morirás. ¡Gracias!